más profundo, cuatro, descansando profundamente, dejándote llevar, permitiendo que tu espíritu te muestre en qué momento se origina la mala relación con mamá, o donde tu mente te quiera ayudar, porque ahí justo donde vaya, ahí justo es. Cinco, profundo, de muy profundo, a través del tiempo, a través del espacio, sin fronteras, lo primero que llegue a tu mente, eso está bien, todos los detalles son importantes. Y dime, Elena, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? Es de día. ¿Y allí eres niña o adulta? Soy niña. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Tengo tres. ¿Tengo tres años? Dime, ¿qué está pasando ahí? Se acaba de morir mi abuela. Acaba de morir mi abuela. ¿Ya estás ahí con ella? Sí. ¿Y cómo te sientes ahí? Estoy sola con ella. Me siento bien. No, no, no. No entiendo que es la muerte. No entiendo que es la muerte. ¿Y me pongo agua con ella? ¿Obrándole los ojos? Yo estoy abriendo los ojos. ¿Qué sientes ahí? ¿Toy mal? ¿Toy igual? Ella está acostada, yo estoy arriba de ella, ¿estás haciendo las travesuras? Y en eso tienes razón, la abuela murió, pero su cuerpo, a lo mejor ya estaba muy cansado, o no funcionaba muy bien, pero su espíritu es inmortal. Ahora observa y siente, observa desde arriba y dime, ¿qué notas de diferente? Observa ahí como si fueras un foco, dime, ¿qué ves ahí? Observa bien, observa lo que normalmente no observarías. Siente Y cuéntame, ¿qué percibes ahí? La abuela está acostada y está tapada, está boca arriba, es un cuarto de, como de visitas, perdón, desorden, 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 y yo estoy arriba de ella. Bien, ahora el lleno le quieres preguntar a la abuela, Yolanda, ¿sí está bien en dónde está? La respuesta llega natural, pareciera que tú misma la fabricas o la contestas. ¿Está bien la abuela? Dice que sí Pregúntale, ¿qué opinas de que estuvieras abriéndole los ojos y arriba de ella ese día? Yo pienso que te quedara abuela, ¿sí está bien? Dice que me agarré. Si quieres dar un abrazo a la abuela, ¿te ayudo a hacerlo? Dice un abrazo a la abuelita y dile todo lo que le extrañas, lo importante que es para a ti no te conocí mucho tiempo pero sé que hubieras cambiado las cosas y no hubiese permitido tanta cosa pero sé que estabas cansada y ya te quedé ahora yo voy a contar Diana de 1 al 3 yo quiero hablar con la abuelita ¿le prestas tu canal de comunicación para que ya pueda expresarse? sí bien voy a contar de 1 al 3 y cambias quiero hablar con la abuela 1 2 3 cambia abuelita Yola ¿te encuentras en la luz? sí le quieres dar un mensaje a tu nieta desde esa dimensión de luz donde te encuentras que no se preocupe porque está bien su mamá va a cambiar muy pronto su mamá va a cambiar muy pronto aunque ella ya no tiene que saber abuela ¿quieres pedir autorización a la luz? para que Ileana sane esas tristezas esas dolencias de la infancia ese maltrato por parte de su mamá tiene autorización a la luz bien ¿quieres entregarle eso a la abuela para que lo transforme? sí ahora esperemos a ver si autoriza ¿autorizar a la abuela? sí excelente ahora retira de su corazón de su espíritu de su alma de Ileana todos esos dolores esa tristeza Ileana entrega solo a la abuela búscalo en todas partes de tu cuerpo entregale eso identifica en qué parte está el dolor la soledad el maltrato los resentimientos el odio nos cae y antes de entregárselo a la abuela yo te quiero preguntar ¿hoy estás dispuesta a perdonar a mamá? sí entregale todo eso a la abuela gracias Para mi aprendizaje, ¿me quieres decir qué hace la abuela con eso que le da? Lo agarro. Lo agarro. Y lo tiene sostenido. Ahora sí, abuela Yola, convierta todas esas energías de tristeza, de miedo, de soledad, de angustia, de odio, pero el sentimiento transforma en algo lindo. ¿Y en qué lo transforma? No, no, no. Es mal. Bien. Ahora que estás deshaciéndote de todas esas cosas tristes, para que dejen de impactar tu vida, quisieras pedirle perdón a mamá también. No esas cosas que le hiciste sentir mal con razón o sin ella. Desde lo más profundo de tu corazón, ahí donde estés al luz de honestidad, es de ahí perdón a mamá. Hoy te libero. Te perdono y te libero. Hoy te perdono y te libero. Y te libero de mí. Y te libero de mí. Y de mi Lina, ¿quién es el agua? ¿Qué sucede ahí? Se lo voy a buscar. Escucha si te quiere decir algo. Dice que está bien, que perdonemos mal. Si el universo lo permite, toma de la mano a la abuela y pídele que te ayude a ir a ese momento donde se origina la mala relación con mamá, si el universo lo autoriza que así sea. De muy profundo, muy profundo, uno, más profundo, suéltate. Dos, un poco más, tres, ya estás ahí. Y dime, Elena, ¿qué está sucediendo ahí? Estoy en un cuarto, aprendiendo piano, tengo un vestido. Y como, ¿cuántos años sientes que tienes ahí? Tengo unos diez, tengo diez o doce, tengo diez o doce años. ¿Y qué más está pasando ahí? Dime. Está una mujer que es mi mamá. Pero no, no. Es mi mamá. 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 Muy bien. ¿Qué años sientes que es ahí? 1800. ¿Y esa madrastra cómo se llama? No. No. Eva. Y Eva, ¿es buena contigo o mala? Mala. ¿Qué te está diciendo ahí? Que soy tonta. ¿Me dice que soy tonta? ¿Me pega en las manos? Me pega en las manos Y dime cómo sientes que te llamas ahí Gloria, ¿qué nacionalidad sientes que es esa? Observa tu entorno Y lo primero que llega en tu mente Es una clase acomodada Es Europa, pero no sé qué país Escucha a Eva hablar Y dime si está utilizando el mismo idioma que nosotros o habla otro Habla otro Y dime, ¿no hay nadie que te defienda de ella, de que te pega en las manos? Observa los ojos de Eva Porque los ojos son como las ventanas del alma Y dime si están presentes en la vida actual de Ileana Adelántate un poco ahí en esa vida Busca un evento importante Algo que te haya marcado, que haya afectado a mi tu vida, Ileana Y dime, dime, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me suicidio ¿Ves tu cuerpo? ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Y cómo lo hiciste? 15 años ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Te metiste a algún lugar con agua? ¿Sí? ¿Sí? Y dime ahora que ves tu cuerpo ahí ahogado ¿Hay alguien cerca, familia, o un hermano, Eva, ¿quién está ahí? ¿Tu padre? ¿Y una madre? No Y dime Gloria Ahora que te suicidaste ¿Hacia dónde va tu espíritu? ¿Más adelante? Observa qué haces ¿Hacia dónde va? ¿Y dónde va tu espíritu? ¿Más adelante? ¿Más adelante? ¿Más adelante? ¿Mi hermano que no ve? Uh-huh Uh-huh Ahora detén esa imagen ahí, todo lo que está sucediendo deténlo ahí, congélalo, congela esa imagen, observa, siente, para entender mejor. Y platícamelo, todos los detalles que veas ahí. Soy un feto. Soy un feto. Y ve en cuanto a dónde estoy. Y dónde estás. Está en su vida. Y me siento triste. Pero hay una voz que me hace. Escucha. Y que me dice que es otra oportunidad. Que la tengo que tomar. Otra oportunidad que tengo que tomar. Otra oportunidad de que regrese. De vencerla. Y no es un ser bueno. Pregúntale a esa voz que te habla quién es. Dice que trae el demonio. Dice que trae el demonio. practice. Pregúntale a esa voz que te está hablando quién es. Yo quiero saber. No puedes deletrear Yo lo escribo Empecé con R Y sigue con A Con N P R Rantra 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 No me dice nada Bien Yo voy a cambiar del 1 al 3 y permites que se exprese ¿Le prestas tu canal? Sí 1 2 3 Rantra ¿Qué? ¿Tienes algún convenio, algún acuerdo con Liliana? No ¿Fuiste su pariente? No ¿Por qué la acompañas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ella? Nos molesta Su sola presencia ¿Y por qué les molesta su presencia? Porque ayuda a Dios Ayuda Rantra, ¿tú estás generando la mala relación con su mamá actual? Yo he hecho perder a su mamá Hermano, ¿cómo moriste en tu última vida? Yo no tuve el cuerpo ¿Y por qué echas a perder a su mamá? Porque es débil Sí, en eso tienes razón, Dios mío Me ha acompañado mucho, ¿sabes? ¿Tú generas que ella tenga ese carácter? Sí Sí, eres muy tonta ¿Tienes algún convenio con ella de otra vida en otro lugar? No No, solamente no ¿Y en qué momento te pegaste a ella? 11 años Hace 500, 400 años ¿Y por qué la escogiste? Por de bien ¿Y tú quieres que irían a la venza? No ¿Y por qué ella escuchó esas palabras cuando estaba en el vientre materno? Porque se referían a mí ¿Y quiénes se referían a ti? Rafael Juan, ¿tú quisieras ir a la luz? No ¿Y para qué estás aquí en la oscuridad teniendo un universo tan infinito que visitas? No, no ¿Por qué solamente conoces la oscuridad? ¿Por qué no pruebas por lo menos a ver si te gusta? ¿Quieres por lo menos probar qué es la luz? ¿Regresas? O sea que hay espíritus que no tienen un cuerpo nunca Yo no recuerdo el mismo que tú Me meto al cuerpo Yo no tengo Y yo sé De muy lejos De muy profundo Yo entra Y busca Busca tu última vida Observa Observa Siente Ve ese momento Revisa si está tu familia ahí Ve ese momento Uno Ve muy profundo Dos Ve más profundo De muy profundo Llega ese momento Donde tu cuerpo físico Muere Tres Ya estás ahí Y dime cómo mueres ahí Tu color Ajá ¿No tienes familia? ¿Alguien que te ayude? Esposas, hijos, pero yo no puedo. ¿También ellos están enfermas? No, solo yo. ¿Y qué país es ahí? Mucho polvo, donde no hay evitación. ¿Desértico? ¿Con piedad? Rantra, ahora te das cuenta cuántos años tienes perdido. Mucho tiempo. Y tu familia seguramente te está esperando. Y tú estás perdido acá por tanto tiempo. ¿Defieres ser míos como mi hija? Sí. Seguramente. Te da mucho tu dolor cerca. Ajá. Me imagino que sí. Y ahora sigues sintiendo dolor, pero de otra manera. ¿Hasta el grado de casi acostumbrarte a él? Ajá. ¿Tus hijitos cómo se llamaban? ¿Tú no? ¿Tú no? Ajá. Ahora que ya no tienes cuerpo, tampoco tienes lepra. Ahora sí ya los puedes abrazar. ¿Lo quieres hacer? Ajá. Ajá. Y entonces ve y abrazalos. Siente tu amor. Siente ese amor de tu gente. Ajá. Ajá. Y tu familia. Víjalo en eso. No es ningún demonio. Es un hermano espiritual perdido desde hace muchos años. ¿Y cómo se siente abrazar a tu familia? Ahora sí ya te quieres ir a la luz. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Antes quieres pedirle perdón a Ileana y a su mamá? Sí. Y dime, ¿qué le causaste a la mamá de Ileana? ¿Qué le causaste a la mamá de Ileana? Egoísmo. Egoísmo. Y obvio por la mamá. ¿Le quieres pedirle perdón por eso? Sí. Bien, gracias. Puedo pedirle perdón a Ticadín. Y no olvides. ahora retira todas las energías del cuerpo de Ana de esta época y de otras, recógelas todas y también recoge las energías del cuerpo de Ana y dime que generaste en ella, Tantra gracias por hacer eso pero es muy linda lo siento mucho que el universo se encargue Tantra le quieres pedir también perdona, Eliana sí, porque creció sin mamá no sé ella siente mucha tristeza cuando lo he tenido y Anitta, ¿perdonas a este hermano? sí, desde lo más profundo de tu corazón sí, perdónenlo y ahora Tantra recoge todas tus energías desde el cuerpo, recoge todas tus energías sacarlas con mucho cuidado por esta parte de aquí sin dañar el cuerpo físico de Eliana también recoge las de su mamá recógelas, mete paz que la paz del universo te acompañe siempre estoy poniendo una lucecita allá arriba a la vez ahí está mi maestro Jesús observa cómo estira sus manos para enseñarte para guiarte a donde está la luz, el camino y con él vete en paz bien bien hecho ahora revisa nuevamente tu cuerpo Eliana y dime si está todo blanco o hay alguna sombra en él no, está bien excelente ahora que te das cuenta que la vida son representaciones teatrales donde a veces jugamos un papel y a veces interpretamos otro entiendes mucho, cierto? ahora si el universo lo permite dime por qué escogiste esa mamá revisa porque a ella dos veces porque me forja porque me forja ella hizo un buen papel entonces para forjarte y tú también interpretaste muy bien tu papel, cierto? ahora que te das cuenta que solamente es una puesta en escena si quieres dar un abrazo y darle las gracias entonces hazlo mira ve más allá ve más allá más profundo no veas la careta el estuario ve más profundo siente observa 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 ve más allá ve más allá no veas la careta y tiene como tres o cuatro meses está tranquila si dime que año sientes que es ahí es Eva es Eva sus padres de Eva no la quieren? normal, no, no mucho son un poquito indiferentes un poquito indiferentes y cuando Eva llora quien la atiende? tu mamá adelantate un poco ahí, sigue observando dime que pasa con Eva crece sin atención crece sin atención crece sin atención de sus padres ella es rica o pobre? no, no, no no, no, no o sea que los papás lo único que le dieron fue la comida, la casa crece sin atención sigue observando esa vida de Eva dime que pasa ahí con ella que la comida crece sin atención crece sin atención y decide casarse con tu papá no 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 y el que es de ti mi papá no 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 es otro hombre y él te recoge en esa vida si indiferente pero si bien observa los ojos de ese hombre que te recoge cuando bebe y dime que está presente en la vida actual de Ileana si y quien es mi ex bien con el que tuviste esa relación conflictiva si ahora te das cuenta por qué y cuantos años tienes ahí cuando se casan ellos dos 5 4 5 gloria significa que no eres hija de ninguno de los dos si si mi hija de él ajá para él no que no le importe pero no no es ámbulos no es cariñoso contigo ajá congela ahí esa imagen observa paciente revisa revisa y dime que aprendes de ahí es que nos vamos a ir diferente con los hijos no ajá no y mi gloria poco antes de cuando te suicidas, un poco antes, y dime qué pasó ahí, discuto con ella, ahora yo te pregunto, Gloria, ya que moriste, revisa si vas a la luz, o te quedas en la oscuridad, voy a la luz, voy a la luz, vea una puerta nada más, te quedas en la puerta, y maestro, lo van conmigo, quieres repetir lo que te están diciendo, sabemos que te pusimos en la puerta de la piscina, pero ahora tienes que pasar, más allá de la piscina. Sí, sí, sí. Y hoy en esta vida tienes la misma oportunidad, el mismo aprendizaje. Cierto, sí. ¿Qué aprendes de ahí, Gloria? Que todo lo manejo cerrón, me da relación, quedan encerrados más cercanos, se vuelven, o te marcan para toda tu vida. Y no nada más en una, ¿cierto? Y no nada más en una, ¿cierto? Ajá. Cierto, amor. Ah, sí. Ahora, leen con tus maestros, y pídeles que desde lo más profundo de tu corazón, que te den un mensaje para que puedas hacer tu aprendizaje bien en esta vida, y no van a equivocarte, porque independientemente de lo que haga Eva o Ana, mi aprendizaje es tuya individual. Pregunta cómo puedes hacer mejor tu trabajo, tu aprendizaje, para no volver a repetir una historia igual. Sí. ¿Cómo puedo hacer mejor tu trabajo? Ah, no, no. ¿Qué hay? A ver, porque lo voy a tener que ayudar. La voy a tener que ayudar. Aunque lo quiera. Ajá. Pero que yo me voy a querer. A ver, porque me voy a querer. Pero que ya voy a querer. ¿Cuál es la escogida en esa mamá? ¿O cuál es el antiguo? Aparte de la fortaleza. Se escoge la madre porque no tiene relación con la que encaseó. Es lo más importante. ¿Y esas palabras tan sabias quién las dijo? ¿Rafael? ¿Y ahora te das cuenta? ¿Qué gran oportunidad te da la vida, cierto? Ahora escucha qué más te dice Rafael. Basta, vas a seguir tu camino. ¿Tal cual se tiene planeado? ¿Tal cual se tiene planeado? ¿Se te tiene planeado? Para eso te pusimos un maestro a tu lado. ¿Me quieres preguntar cuál es el maestro que pusieron a tu lado? ¿Tal cual se tiene planeado? Sí, sí. ¿De mi papá? Sí, sí. Sí, sí. escuchando a ti lo vas a superar ahora, Liliana, le quieres decir a Rafael que revise en tu corazón y si hubiera resentimiento, que lo retire para que puedas hacer bien tu trabajo Rafael, puedes revisar mi corazón, puedes decir que la madre y si quedamos en tu corazón se lo quieres entregar entregaselo entonces porque ya no hace falta antes si se necesitaba para aprender pero ya aprendiste, entonces ya no hace falta ya no hace falta ya no hace falta y 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 ahora que estás retirando el orgullo, ¿qué quieres poner ahí? Humor. Humor. Y sabiduría. Excelente. Por mucha sabiduría. Revisa qué más le quieres entregar hoy a Rafael y a Iván. Aprovese esta oportunidad que el universo te da. Mi ego. Mi orgullo. Le quieres entregar solo un poquito porque también es necesario. Todas las armas que se para definir el miedo. Ya no son necesarias esas armas, ¿cierto? No, bien. Bien, entonces si las quieres entregar. Humor. ¿Y qué hace cuando le entregas eso? ¿Y qué hace cuando le entregas eso? ¿Me da una espada? ¿Me da una espada? ¿Y qué hace cuando le entregas eso? ¿Me da una espada? ¿Y qué hace cuando le entregas eso? ¿Y qué hace cuando le entregas eso? Entonces permítete llenar todo tu corazón, tu cuerpo, tus células, tu cabello, ese amor. Porque esas armas que antes traías fueron necesarias solo en algún tiempo. Ahora ya no se ocupan. Y escucha qué más te dice Rafael. ¿Qué te gusta, maestro? ¿Cómo? ¿Qué es mi esposo? Mira qué bonito. O sea que te dieron ese aprendizaje pero también pusieron maestros a tu lado para que pudieras hacerlo mejor. ¿Qué ayuda de la gente? ¿Qué perdón? Ajá. Significa que nunca estuviste sola, ¿cierto? Ajá. Era parte del aprendizaje. Sí, pero dice que para que yo enseñe a perdonar tuve que verlo bien. Así es. Así es. Así es como funciona. ¿Estás dispuesta entonces hoy a cerrar ese ciclo de una vez por todas? Sí. Bien. Cierrala desde el fondo de tu corazón. Cierrala desde el fondo de tu corazón. Ponlo en tu cabeza. Tu espíritu. Que ahora solamente existe esa espada. La del amor. Y pidele si te da un regalo para poder realizar tu aprendizaje. El que tú escogiste o se te otorgó. ¿Y de qué me da el don de la palabra? ¿Me da el don de la palabra? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya lo traía? Que ya lo traía. Bien. Y con ese don de la palabra. ¿Qué vas a hacer? Contar. 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 Con ese don vas a persuadir para que más personas perdonen. Sí. Sí. Sí, es para eso. Excelente. Pide que lo potencialice. Por favor, es potencialísimo. Por favor. Bueno. ¡Gracias! ¿Le quieres pedir un mensaje para tu familia? ¿Le podemos pedir un mensaje para mi familia? ¿Que te pido? Que estemos unidos Que estemos unidos Ahora pregúntale si quiere Revisar tu cuerpo Para que no esté ninguna energía que no te corresponda ¿Quieres revisar tu cuerpo para que no te corresponda? Bien Bien ¿Le quieres pedir que balancee tus chakras? Que equilibre tus energías ¿Cuál es lo que te pasa? ¿Puedes pedir que balancee tus chakras? ¿Que no te corresponde? ¿No te corresponde? ¿No te corresponde? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Jesús? ¿Trae a Jesús? ¿Trae a Jesús? ¿Y Jesús lo hace? ¡Excelente! ¡Excelente! Entrégate Permite que balanceen bien ¿En qué sentido? Sí ¿Te sentí un poquito más trabajo? ¿En qué sentido? significa que te están pidiendo que seas más espiritual limitación tal vez seguramente ellos te van a dar las herramientas necesarias y ahora que ya no esté el orgullo ni el ego ni todas esas armas que traías vas a poder aprovechar con las que vas a aprender eso me parece más que maravilloso gracias gracias ¿Tengo una hora para ti? No, no, te escucho. ¿Ya pronto llega el castellano? Ya sé que es. Muchas gracias. Ahora llénate de todo ese amor de tus maestros. Y daré las gracias de mi parte aunque ellos me están escuchando. Gracias. Déjate ese amor, esa tranquilidad, Liliana. Eres una mujer bendecida. Nunca no te habías dado cuenta. Normalmente es así, no nos damos cuenta. Siéntete muy feliz, observa. Siente. Llénate de esa armonía. Llénate de esa paz. Llénate de esa paz. Llénate de esa paz. Ahora dile a tus maestros que cuando estén listos, cuando ya estés lista, que por favor te traigan de regreso en perfecto equilibrio, armonía y amor. Maestro Rafael, Maestro Jesús, bien hay las gracias. Gracias por las bendiciones, la asistencia, por el mensaje. Que la paz del universo los siga acompañando siempre y gracias por ayudarnos, por estar ahí. Ahora llena cuando estés lista puedes hacer varias respiraciones profundas y regresar del estado donde te encuentras. Salir de... Tómate todo el tiempo que sea necesario. Y regresa dueña de tu mente y también de tu cuerpo. A la aquí, a la ahora. La próxima vez que veas a mamá, sentirás una compasión infinita, amorosa compasión. En el sentido bonito de la palabra. Gracias. 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 Acompañándola. Durante vidas completas. Y ahorita le hicimos que recordar a su familia que se fuera aquí. Dijo. Tiene tantísimo tiempo perdido que ya no sabía ni siquiera si tenía acuerdo. Pues recuerdas que fue una parte que dijo eso. Bueno, entonces, lo que hiciste hoy fue ayudarlo a que se fuera a la luz. Que entendiera que no estaba aquí, que no debería de estar aquí, que este no era su lugar. Y por ejemplo, le voy a dejar de molestarla, pero ¿qué va a pasar con ella? O sea, el trabajo es tuyo. Independientemente de lo que se va, independientemente de lo que sale, el trabajo mío personal, entonces yo lo voy a aplicar y ya tengo las herramientas necesarias. Porque es como si yo me preocupara, pero ¿y qué va a pasar con Pulani? No, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer desde el fondo de mi corazón y desde el amor. Porque si no, entonces ¿qué va a pasar en la siguiente vida? Va a repetir. Porque no termine de entender ni de aprender. Entonces, otra vez regresa a ti y vuelve a presentar español. Ay, es que ya llevo tres veces presentando la misma materia. Pues es que no, hiciste aprender lo que tienes que aprender. ¿De acuerdo? Porque el cambio primero está en nosotros y después en los demás. El efecto dominó. No esperemos a que los otros cambien. ¿Qué fichas hay? ¿De chico? Ajá. ¿De? Eso. ¿Me terminaste bien? Ajá. Ok. Me parece que tu sesión está llena de aprendizaje. Habla de muchas cosas que no, que de primera instancia no es posible entender con una psicoterapia, ¿no? Porque esto tiene otros alcances, otra visión. Ajá. Exactamente sí. Lo usaste muy bien. Entonces yo te quiero preguntar, si te pongo digital la cara para que no te veas, ¿quisieras compartir la sesión que otras personas pudieran tener acceso a ella? Sí, se me pone la cara. Con cuadritos. Con cuadritos, sí. Muy bien hecho. Entonces, quédate ahí un momentito. ¿Cómo cuánto tiempo piensas que estuviste en Inglien? No sé. Es como un amor. Sí, más o menos. Más o menos.